¡Oh, madre mía, cómo cansa esto! ¿Qué te pasa, Andrés? No me digas que te he hecho daño. ¿Te he hecho daño? Perdóname, tío. ¿Me perdonas? ¿Sabes qué pasa? Es que no te entiendo un pijo, pero tampoco me importa. Mira, yo te he traído aquí para comentarte una cosa y todavía no he empezado. Verás, esto va sobre distribuir no tanto cine, sino de distribuir justicia. Tú le vas a pagar a Carlos D'Agostino lo que le debes y yo a ti, pues, no te voy a cortar los huevos. ¿Te parece? ¿No vas a gritar? ¿A mí no? No. ¿Has entendido lo que te he dicho? Sí, entendido. Muy bien. Vas a pagarle a Carlos D'Agostino lo que le debes, ¿verdad? Y se lo vas a pagar bien prontito, porque tengo entendido que te quieres marchar de España. Como se te ocurra largarte del país sin pagarle, te voy a encontrar. Me da igual que te largues a Dubái o donde tú quieras, porque me parece a mí que tú no sabes con quién te la estás jugando. Mañana, a primera hora, le hago la preferencia. Muy bien, Andrés, muy bien. Si es que se nota que eres un tipo razonable. A ver, ven aquí. Si en realidad tú y yo aquí ya hemos terminado, pero te voy a poner un poquito más al óleo. No te lo tomes a lo personal, ¿vale? Es solo para que no se te olvide lo que hemos estado hablando. Venga, vamos allá. Sara, ¿qué estás haciendo aquí? Sara, ¿dónde vas? Gracias. 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 ¡Gracias!